La casa de los green en Toca Life World, yo elegí la casa de mascotas porque bueno, tiene un gran prado para pues todos los animales, ellos tienen cabras, gallinas, etc. Bueno chicos, voy a estar aquí en esta parte que es como un salón bien grande. Voy a estar poniendo en sí pues los... La sala y también la parte de la cocina. Bueno, voy a estar poniendo aquí, voy a estar buscando la escalera. Aquí esta escalera. Hay una muy bonita escalera de teatro que se asemeja más a pues lo que estamos intentando hacer, pero pues los comentarios me podrían decir cómo se lleva esa escalera o cómo se trae o pues no sé chicos. Porque la verdad yo no encontré la manera de traernosla. Bueno, aquí estamos poniendo la alfombra en sí todas las cositas distintas. Vamos a estar poniendo pues los... el televisor, la mesita y eso. Bueno pues creo que vemos que es un televisor grande, así moderno. Bueno, no es tan moderno porque ya está como que dañado así. Porque vemos que la abuelita en su casa no tiene como que muchas cosas de estilo moderno. Y hay una mesa que tiene unos detalles muy similares a la mesa que tenían allá en la salita. Y bueno, ahí pues en la sala. Y en casi toda la casa tienen como unas clases de degradaciones. Así en este estilo. Así que se pues... Bueno, ustedes me entienden, ustedes me entienden. Bueno chicos, aquí lo estoy poniendo. Y ahorita pues vamos a poner ahora una perrita. Para poder poner lo que es pues el pescado. El pescado que habla que tienen allá en su casa. Bueno, aquí nos salieron muchos... Entonces voy a estar poniendo esta. Y ahorita lo colgamos. Bueno, el pescado que voy a poner, por si a alguien le interesa, lo pueden conseguir en el acuario. Bueno chicos, aquí vamos a estar poniendo cosas bien antiguas. Porque es una casa bien antigua. Pero aún así no es como que sea tan, tan antiguo. Bueno chicos, voy a estar poniendo aquí este que es el gratis. Pero voy a estar buscando a ver si tenemos uno más distinto. Porque la verdad yo no creo que es este. Bueno, este no sé. La verdad no sé. Y siempre se me está poniendo esto. Bueno chicos, voy a poner al final este. Lo consiguieron muy precioso, gratis. Pero que esto tiene como un poquito más de color, más de vida. Bueno chicos, y así lo voy a terminar acomodando. Voy a buscar una mesa. Voy a buscar la mesa que tiene el mantel. Bueno chicos, esta casa la voy a estar haciendo lo más parecida posible. Hacemos que en la familia, en la casa, bien como cuatro personas. Grillo, la hermanita, el pa y la abuela. Entonces, pero vamos a poner unas llamas por la madre de Grillo. Bueno chicos, voy a estar haciendo ahora la habitación de la abuela. Así que bueno, vamos a estar viendo. Bueno, aquí es como que tiene unas rechillas así. No sé cómo explicarlo. Bueno, así de esta manera. Y bueno, tiene un sillón así con una mantita y eso. Así de color rojo, de esta manera. Y bueno, vamos a estar aquí acomodando lo que es el televisor. Bueno, ella sí tiene un televisor antiguo en su habitación. Aquí se lo vamos a estar acomodando. Vamos a buscarle ahora su tapete. Aquí se lo ponemos. Y bueno chicos, vamos a estar poniendo aquí una mesita de noche. Así, de esta manera. Y bueno chicos, vamos a estar buscando una cortina para tapar aquí. Porque la abuela como que no tiene mucha luz en su cuarto. Bueno chicos, ahora voy a estar poniendo un espejo. Que la abuela tiene también un espejo. Aquí voy a poner este que es el más parecido al que tiene la abuela. Y también voy a estar poniendo una perchita. Una perchita de las gratis. Así, de esta manera. Y aquí vamos a poner el cuadro de caballo que viene en... Que también es gratis. Bueno, aquí yo estoy diciendo mucho que es gratis. Bueno chicos, vamos a estar poniendo ahora unos estantes para poner las espadas. Y eso. Vamos a estar poniéndoselas de esta manera. Y ahora voy a poner un pequeño cuadro también. Un cuadro de florecitas así de esta manera. La verdad a mí me gusta mucho. Y bueno chicos, ahora vamos a... Sería... Bueno, no sé qué más poner. Porque la verdad yo creo que se ve súper parecido. Pero bueno, me acabé de acordar que tiene como que aquí una mesita de noche. Donde tiene una pequeña lamparita. La cual no la vamos a prender porque obviamente ella es como que tiene muy poca luz en su cuarto. Casi siempre que vemos su habitación tiene muy poca luz en su cuarto. Bueno, esta que es rosadita también es grande. Bueno, aquí la acomodamos muy bien. Y aquí me gustó la habitación de la abuela. La verdad la habitación de la abuela tiene mucho estilo. Ahora vamos a estar poniendo la habitación del padre. Que pues no encontré ninguna imagen o pues ningún capítulo en lo que busqué. Que se asemejase a la habitación del padre. Ah, o bueno, que se guiese bien la habitación del padre. Así que lo voy a estar haciendo de esta manera. Voy a estar poniendo unos cuadros, cosas así. Así bien bonitas, bien interesantes. Y también aquí iba a poner una de esas grietas. De estas que vienen por acá. Y aquí la acomodamos de esta manera. Entonces chicos, que es por esta parte donde está el espejo. Y bueno chicos, ahora vamos a poner otra grieta. Porque en esta casa hay como muchas, pero muchas, pero muchas grietas. Así que bueno chicos. Voy a estar poniendo aquí los cuadros estos. Que vienen en la tabladeira con la rosita y el barco. Bueno chicos, y pues voy a ponerle una pequeña alfombra. Recuerden que en la habitación de la abuela hay como pues muchas cosas. Y en la habitación del papá es como más normal. Menos cositas, sin espadas. Y bueno así. Entonces voy a estar aquí poniendo lo que es esta litera que tiene aquí una pequeña mesa. Y bueno chicos, voy a estar poniendo aquí también la silla. Voy a poner esta que está súper desgastada. Y bueno chicos, ahora voy a estar buscando como una clase de mata. Esta, esta es perfecta. Voy a estar poniendo, bueno, poniendo un pequeño mesita de noche. Que todos los conocemos, se puede hacer en la intro y eso. Bueno, voy a estar usando de estas porque pues es la más parecida. Creo que es de color rojo la mesita de noche. No sé, la verdad no me acuerdo muy bien de cómo era la mesita de noche. Ahí la estoy acomodando lo mejor posible. Y bueno, aquí pues está, no sé, pero la casa, la habitación menos presentable de la familia Green es la de los niños. No sé por qué, porque comidas y los demás tienen una ocasión más adecuada. Y bueno, creo que acá, aquí ponemos este pido. Ya que es como un distinto. Y bueno, sí chicos, voy a estar buscando a ver la escalerita. Que es así, súper parecida como la escalera. Porque es como una clase de bajada la que se hace para llegar a su habitación. Así que ahí puse la escalerita, aunque estorba tantito. Bueno, entonces aquí voy a estar poniendo esto. Y bueno, aquí las distintas decoraciones. Y aquí en esta parte, voy a estar acomodando un poquito más aquí en la sala. Bueno chicos, ahora voy a estar poniendo, como que ya lo pensé mejor. Y bueno, ahora ya me acordé bien de que tenía un silloncito aquí en esta parte. Yo sí dije, está un poquito vacío. Así que bueno, aquí está el silloncito que falta en esta parte. Que es donde normalmente se sienta el papá gris. O Bill, creo que sí, era Bill Green. Bueno, ahí se sienta Bill. Esta es la habitación de la abuela. Bueno chicos, ahora voy a... Así quedó, así me quedó el jardín. Bueno chicos, muchas partes de las cosas le van a encontrar en la granja. Todo esto lo encuentran en la granja. La ardillita, por si lo necesitan, lo encuentran en las, como que, cataratas. En las cataratas y con ellas se puede hacer un hack. Y con los animalitos que están ahí. Bueno, aquí están semillas. Hay muchas macetas súper bonitas que me encantan. Florecitas, una pequeña plantita. Y un cultivito de florecitas. También hay muchos animales. La cabrita. Bueno, no es como una cabrita. Es como... Bueno, ustedes sí me entienden. Pero sí parece cabrita. La cabrita que siempre, pues, acompaña. Aquí tengo un pequeño... Una pequeña tacita de leche. Vamos a entrar ahora. Y aquí en la sala puse una pequeña revista. Así ya. Puse pescadito. Aquí puse la cocina. La habitación de la abuela. Aquí voy a poner una caja fuerte. Pero, pues, no las encontré. Díganme ustedes dónde están, por favor. Si me pueden, me envían. Si tienen pagado esta parte. O, pues, tienen una clase de mob. No sé. Bueno, pues, me podrían enviar dónde se encuentra. Porque literal yo no lo encontré. Yo no lo encontré. Y bueno, aquí, aquí. Y aquí estas cosas. Las arañas de grillo. Puse un engendro porque, pues, puede que tenga grillo. Un engendro. Bueno, en la hamaca. Ahí. Y unos cuantos juguetitos de... Y la almohadita con cara. Y los juguetitos de, pues, la hermanita de grillo. Aquí la escalera para bajar hacia la parte donde están las camas. Y esas son las habitaciones de grillo. Y sí. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado este video. Para un próximo video. Si este video tiene mucho apoyo. Voy a estar haciendo a los personajes de la familia Grina. Bueno, chicos. Adiós. Pero antes. Recuerden suscribirse. Darle like. Compartir. Recomender este canal a sus amigos y amigas. Adiós.